Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, a mí esto está mirándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabe que esa beba está buscando a mi bam bam, me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe.